Muy buenas retros a los mandos y estamos de nuevo en Super Mario Kart Chicos, dentro de un par de días van a aparecer nuevas pistas, un nuevo DLC de Mario Kart 8 de look Y si no recuerdo mal, a mi me quedaba por jugar aún una copa de las que sacaron en la anterior DLC Que lo vamos a mirar ahora mismo, voy a escoger a mi querido Saiyai por aquí Y vamos a ver que tal, vale, colocamos esto por aquí, que no está mal Una nueva recompensa también, perfecto, vamos a seguir con esto mismo Y tenemos que jugar la copa felina fortuna, vale Luego vendrán más por aquí, más pistas que han salido hace muy poquito Pero bueno, nos queda esto por aquí, así que vamos a jugar la copa felina Empezamos el Grand Prix, lo vamos a hacer en 100 Porque creo que 100 está bastante bien, es normal, ¿no? Si no me equivoco, así que vamos a darle cañita No espero ir muy rápido ni muy lento, pero vamos a ver si podemos ganar al menos esto, ¿no chicos? Y espero que estéis dejando por ahí un grandísimo like Porque comentamos con la copa felina fortuna Estamos en el circuito de Tokio Y la verdad es que esto es de los que me gustan, me recuerda muchísimo Hemos jugado con mis colegas a la 3DS Vámonos Y... parece que sigo sin saber salir Después de tanto jugar, ¿eh? Venga, nos vamos aquí con el señor Saiyai Claro que sí Mira, me encanta, me encanta verlo, ¿eh? Salimos, 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 salimos Ojo Ahí está, lo lanzamos por ahí Uy, justamente le ha dado el link Vale, pillamos por aquí doble objetito Y no creo que no sea muy difícil ganar esta partida, ¿eh? Simplemente, pues mira, va a ser ir tirando con suerte Tenemos 10 moneditas ya ahora exactamente Y a ver si pillamos algo interesante, ¿vale? Voy a intentar esquivando todo lo que pueda Pillando todo a la velocidad que me dejé el Saiyai Y evidentemente estoy intentando pillar cositas Los circuitos son muy cortos, como habéis visto, ¿vale? Estos circuitos son muy cortos Vamos a tirar esto ahí Parece que no ha sido lo suficientemente bien Maldita sea Esa ha sido No, otra no, otra no, otra no En serio, van dos, ¿eh? Van dos Me acabo de comer dos en un momento Y todo por esta señora Bueno, por lo menos me dan monedita otra vez Ojo Uy, me la he jugado muchísimo Esa, esa Ese caparazón verde no me ha dado de milagro Esa concha no me ha dado de milagro, ¿vale? Vamos, otra moneda Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué solo me tocan monedas aquí? Cuidado con los pajaritos Nos vamos por aquí Tristeando como se pueda A ver, ¿otra moneda? ¿Seguro? Míralo Míralo Y me ha dado con una concha verde Me ha dado con una maldita concha verde ¿Por qué? Cuidado con ese planta ¿No es el que he tirado yo antes? No, vale El mío es el de ahí alante No, venga Sí, claro que sí Vale, justamente Me ha dado la concha Roja Y eso me ha dado muchísima suerte ¿Sabéis por qué? Porque al menos así Cuidado Uf Me he tenido que tirar por el lado Porque si no moría Porque por lo menos así Me ha quitado un peso de encima Venga, otro más Otro más Menos mal que me va a dar también el radio Al mismo tiempo Vale, salimos por aquí Uf Que no me están dando oportunidad De hacer nada, ¿eh? Lo voy a tirar esto por aquí Me tomo la monedita Vamos otra vez Con ocho moneditas Ahora sí que sí Mira, otro más Otro cabrazón más Chicos, no paran de tirarme Cada cabrazones ¿Qué pasa hoy? Mira, sí, claro ¿Qué más quieres? Maldita Celeste No sé si se llama Celeste Como se llamaba Pero maldita sea No para de tirarme, ¿eh? Vale Esto para ti, crack Déjame tranquila Vamos ahí Vuela, por fin Vamos a ver Vino por ahí volando No, hemos llegado Y hemos ganado La primera de las cuatro copas De este Grand Prix Que la verdad Ha costado bastante Porque, ah no No era Celeste La Celeste creo que es en Latinoamérica ¿Verdad? Si no me equivoco Vale, victoria Siguiente carrera Porque ha sido brutal Todas las cabrazones Todas las conchas Que me he tenido que comer Por culpa de esta Estela, ¿eh? Que lo sepáis Vale, y en la Copa de Colina Fortuna Bueno, en la Copa Felina de Colina De Nintendo DS Tenemos el Champiñón Ya decía yo que me sonaban mucho estos mapas Claro, si son de DS Y eran brutalísimos A mí me encantaban Tenemos que ver los nuevos Que van a sacar ahora enseguida Porque creo que salen este jueves Dentro de un par de días Y los quiero disfrutar Los quiero también aquí al canal Con vosotros Así que haremos lo que podamos por aquí Para disfrutarlos juntos, ¿eh? Que lo sepáis Vamos, de primeras Ya salimos de primeras Ahí con nuestro querido Saga Y míralo, 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 míralo Qué estilo, qué todo Por favor Vamos a ir doble objeto Que era lo que yo pretendía Llegarme el doble objeto Ahora sí conseguimos la moneda Soltamos esto Y nos tomamos la monedita Que nos vendrá muchísimo mejor Me encanta Como vamos esquivando Los coches Los camiones y todo Ojo, me la como Esa me la comía Ay, que me choca Me choca el camión Por favor, no Ya tengo bastante Con estos compañeros Bueno, con estos compañeros Con estos rivales Porque me están dejando Muy, muy, muy fino Vale, pillamos por aquí Doble objeto Ahora sí Perfecto Salimos, salimos, salimos Salimos La monedita extra Que se diga No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me la haya vuelto A comer, en serio Vale, algo parece Que se ha chocado por ahí Pero he tirado el platanito Por miedo Que lo sepáis He tirado el platanito Por miedo Vale, salimos de aquí Con otro par de objetos No, vale No, que me está pasando Vale, llevo bastante ventaja Así que no hay que preocuparse Sacamos monedita aquí Y ya a ver si nos dan Algún, no sé Alguna bocina Alguna cosita Que nos pueda defender un poquito A ver si podemos llegar a saltar No, me he pasado Me he pasado girando Vale, monedita por aquí Tenemos por ver Un caparzo Que nos servirá para Para defendernos Eso sí No sé si cuando no venga Míralo Bien, 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 bien Me la ha tirado yo, sí Que creo que es el que va segundo Así o yo sí Vamos dirigir Tirando por aquí La verdad es que En normal A veces Como no puedo jugar Estos niveles Ahora mismo En online Se nota que es Bastante sencillo Jugarlo así Para traer Para ver un poquito Las pistas A ver cómo quedaban Porque yo no me acordaba Que eran así De bonitas No me acordaba La verdad es que aquí La han hecho también Bastante bonitas También os lo digo Que antes en la DS Te dejaban los ojos Tenías el pixel y tal Pero se nota Que aquí lo han hecho Con muchísimo cariño Y me gusta muchísimo Disfrutar de esto Míralo Vamos Saiyai Vamos Ahí está A ver ¿Abrantamos al autobús Por dentro? Vámonos 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 Lo hemos conseguido Ole Uy Me encanta el Saiyai Porque es super mini Y me hace muchísimo Agradecer Ver cómo esto Puede ser Que intente Eliminar a Mario En todos los juegos Yo creo que Uno de mis personajes Favoritos Si o si Son los Saiyais Los Saiyais Que se supone Que son chicos Pergonzosos Pero Es muy divertido Verlos así Vale Seguimos girando Para aquí Ojalá poder tener Una foto de perfil Con el Saiyai Sería súper divertido Vale Justísima Casi Y yo creo que Lo hemos ganado Pero mirad Que paliza Hemos metido Vamos a dejar Un platanito Ahí Victoria épica Vamos a pasar A la siguiente carrera Ya Porque ha sido Muy rápido Saiyai Madre mía Cómo está reventando Mi querido Saiyai Increíble Me encanta Vale Perfecto Y Yoshi Ha adelantado a Estela Está en segunda posición Cuidado con Yoshi Que nos puede Comer la tostada Y ganarlos No Espero que nos lo ganen La verdad Si nos ganan Ya sería algo Horrible Pero bueno Ostras Estamos en Jardín Celeste De la GBA Que este sí que no lo he jugado Este sí que no lo he jugado A no ser que lo sacaran En Wii U Que me suena muchísimo De ver un nivel Muy parecido En Wii U Ahora mismo no Sé que hay uno Que es parecido aquí también Bueno en Wii U Perdón Que no me acuerdo Sé que está aquí también Vale Pero no me acuerdo Ahora mismo el nombre Que va por los cielos también Y todo esto En serio Que le he dado Justamente en el 2 ¿Por qué? ¿Por qué el anterior Salí también Y ahora tan mal? Quita Yoshi Oh, oh Me la voy a jugar No me ha dejado No me ha dejado Vale Esto es porque me caes mal Estela Porque me has hecho Lo que me has hecho Ahí está Me quiero los doble objetos No he conseguido Ningún objeto Increíble Es mágico Pues nada Agarra la moneda al menos Qué mal Qué mal Vale Por aquí Izquierda Derecha Vamos Uyuyuyuy La moneda No No La concha No ¿Por qué? Malito caparazón Ahí sí nos toca un objeto doble Nos toca algo bueno Por favor Una monedita Vámonos Cómo no Me lo esperaba Me esperaba lo de la moneda Me lo esperaba Que lo sepáis Al menos tenemos un plátano Para recordarnos Y Tranquilamente Nos persiguen por la espalda ¿Eh? ¿Qué ha dado? No sé qué ha pasado Con el caparazón Que me han lanzado Pues bueno Yo no voy a preguntar Yo me voy por aquí Uy El plátano Está lleno de plátanos Voy a colocar uno aquí Me tira la monedaza Ahí Perfecto Más monedaditas por aquí Y esta vez voy a intentar Pillar si o si el doble objeto Perfecto Ahora sí Cuidado que me ha tirado la tinta Uf Vale Me guardo el caparazón Por si acaso me vinieran a atacar Estoy sacando ya ventajita No veo No veo bien Vale Nos comemos esto Perfecto Me lo esperaba Me lo esperaba No os preocupes que yo me lo esperaba Viene el Rebo Y si no me equivoco Estela por ahí atrás Voy a tirarle esta Estela A ver si se lo come Y me deja tranquilo un rato Vamos Es que siempre hay un personaje Que empieza ahí Como a ir a por ti A saco Y se nota que es Estela En este juego No, este juego En este Grand Prix Yo creo que es Estela Directamente Vale Cuidado el platanito Que siguen habiendo bastantes Colocamos esto aquí Y no detenía a resultar el plátano ¿Verdad? No Me temo que no Vale Era evidente que iba a pasar eso No os preocupéis Siempre me pasa Pum Pum Ostras que no llega No llega No llega Uf Uf Ha llegado justísimo Vale Usamos la moneda Pillamos moneda aquí Y nos vamos de una Ya somos grandes otra vez La verdad es que en esta No estoy sacando esta ventaja Porque me están tirando Más cosas aún De lo habitual Ya me tiran bastante Pues imaginamos aquí Vale Monedita Que no me sirve mucho Nos colocamos el caparazón Le he tirado el caparazón Venga ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué es así este juego? Maldita sea ¿Por qué es así? A ver Miren por el tal ¿No? Y Míralo Mira el Saigei Como va conduciendo Así me encanta Oh Hemos entrado en dos ruedas Me gusta Hemos entrado en dos ruedas Vale Y esto ya está más que ganado Chicos Es imposible que ganar Ni quedando Creo que quedando último Si que puedo perder Pero Yo creo Por lo menos la victoria La tenemos ya Muy cerca Para terminar este Grand Prix Que me encanta A ver ¿Qué va a ser lo próximo? Uh La mansión ninja Este es un lugar especial Para el Saigei Mira está todo lleno De sus primos Hay Saigeis por todas partes Y bueno también de Koopas Y de todo Y todo eso Pero bueno Vamos a ver Qué tal se nos da En la mansión ninja Última carrera Pi Pi Ahora Ahora sí que sale bien Uy 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 Vale Me he caído justo Vale ¿Por qué? ¿Por qué sigo estando En segunda posición? No, no, no Mira, mira Me lo voy a venir Ha frenado Chicos Que lo sepáis Que ha frenado justamente Esto también era de TTS O no sé por qué Me suena Que esto era de 3TS O de OTS Chicos No sé por qué Vale Pero me acaba de enseñar Este hombre Un pedazo de atajo Increíble Uh Lo estoy gozando Este atajo No lo conocía Creo que nunca he subido Por aquí Ay mira O Saigeis por ahí volando Vale Tómate la monedita Y ojo Llegamos arriba Ostras ¿Y esto? Que en serio Chicos No sé dónde estoy yendo Ahora mismo Pero estoy flipándolo Vale Esto es como Como por ir por arriba ¿No? Que chulo Este mapa ¿De qué será? Vale Queremos por aquí Bueno sé que estamos yendo Por los tejados Eso no hace falta ser un lumbreras Para saberlo Pero bueno Uh Vámonos Como cual ninja Oh mira Por aquí podemos agarrar monedas Y todo Arriba 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 Ostras Que chulo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No entiendo Que acaba de pasar ahí Pero bueno Voy a aceptar esto Vamos a subirnos Por aquí Y nos vamos de otra vez Por aquí arriba No me lo puedo creer No Si encima va a venir por aquí El caparazón se va a saber Y el atajo Me acabo de caer La acabo de liar La acabo de liar Antes que he ido por aquí Y esto 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 No sé si me choco Y me choca No me choca No te hacen Pero bueno Subimos lo más alto posible Vale Otra vez Perfecto Aquí Aquí arriba Aquí arriba Arriba me siento seguro Porque no me alcanzan A tirar muchísimas cosas Eso es bueno Ojo Me voy a caer No Perfecto Saltamos ahí Arriba Ahí está Vamos Mágico Ahora si no estoy sacando Tantas ventajas Como yo querría A esta gente Creo que estoy sacando Muy poca ventaja Cuidado Míralo Y tan poca ventaja Me lo voy a venir Me lo voy a venir Quiero estar por debajo mío Justamente Míralo Incluso volando ¿No? Incluso volando Algo más me podéis tirar Gracias por el rayo Por las conchas Por los caparazones Como lo queráis decir Muchas gracias gente Vale Vamos a intentar recuperar las monedas Aunque sea Porque mi nuevo tortazo Me han metido Lo que sepáis Voy por aquí arriba Que si no Me van a acabar conmigo Saltamos aquí Saltamos aquí Y Uy justamente ha subido Vámonos Con el doble objeto Ahí está Ahí está Esto era bueno chicos El doble objetillo Vale Ya tenemos ahí Y nos van a seguir Muy cerca Nos siguen muy cerca Creo yo Llegamos por aquí Y salimos volando Ahora si que si Uh El doble objeto por aquí Aunque con pillar uno Me sobra En verdad Vale Tomamos bien esta curva Salimos de aquí De una Vale Tiramos esto Voy a dejar si puedo Voy a intentar bajar por aquí Tiro bomba Ahí está Y ganamos volando Increíble Mira lo increíble Está volando ahí Mira, mira, mira Ti, 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 ti Me encanta chicos Victoria de 60 puntadas Como no Vemos los resultados Ha estado muy divertido Esta parte Y hemos conseguido Desbloquear Evidentemente La copa La copa Que era lo importante Desbloquear una copa más A ver, a ver Que tal están Oh bueno Claro Y si Van a poner mis mejores momentos Que va a ser cuando me han tirado caparazones Bueno Ay, bueno Como, como es Míralo, míralo Oh, así ha sido Ha sido Él quien me ha tirado el caparazón Bueno, ha sido Ha sido la La princesa Bueno, hemos quedado primero En la copa felina Con todo en primero Así que perfecto Y ya estaría La verdad es que ha estado muy bien Tenemos aquí ya la copa Felina Claro que sí Con 60 puntazos Se me ha topelegado 500 moneditas por ahí Que seguro que nos sirven para mucho Madre mía Tres estrellas Increíble No ha estado mal Vale, no ha estado mal Para estar jugando en modo normal Creo que es Son 100 modo normal Si no me equivoco Ha estado muy divertido Así que bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un grandísimo like chicos Espero que hayáis disfrutado De estas partidas de Mario Kart Antes de que salga El nuevo DLC Y nos vemos En la próxima cracks Chao chao